Hola buenas hoy os voy a hacer un breve unboxing de esta Canon M3 y bueno el tamaño es prácticamente igual al de todas las cámaras aunque pesa un poquito más vale como veis normal y corriente nada más abrirlo tenemos el paquete de instrucciones bastante grande la verdad como veis nos trae buenos libros de manual de instrucciones por aquí otro papelín y nada más abrir tenemos en la parte izquierda el objetivo el objetivo 1855 de montura m vale todo en aluminio pero bueno eso lo veremos en la review de esta cámara por la izquierda tenemos un cable usb para conectarla al ordenador y a la derecha tenemos el cable de carga para conectar el cargador a la electricidad la batería la batería es una lp e 17 por si alguien quiere comprar una pues ahí tenéis la batería vale por aquí tenéis el cargador de abajo en la descripción os voy a dejar el link para que veáis la red bien profundidad de esta cámara es la canon eos m3 como veis muy pequeñita bastante ligera pantalla abatible pero bueno eso todo lo veremos en la review así que nada como siempre os digo si le dais a me gusta comentáis o compartís os lo voy a agradecer mucho y nos vemos en próximos vídeos un saludo os lo voy a agradecer mucho y nos vemos en el próximo vídeo